Y no se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que consté, fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo No se puede con placer, a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, que viva su vida, yo vivo de mía Me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo Si te me encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambies, está bien, no me lo tomen a mal No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien, no lo tomen a personal Seguimos siendo para un punto número 3 Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Oh, marshmallow, we're taking on Are you ready? Oh Sin vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Oh, no, 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 no Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan, que viva su vida, yo vivo la mía Me cansé la mentira de tanta falsedad del mundo Si te me conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen normal No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' ganguear Marito, aquí, todo está bien, no lo coja personal Seguimos siendo mal, aunque tú no me veas mal Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando tienes, te проблемы, cuando tienes, te quieren, cuando tienes, te quito, cuando tienes en ti Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Decidí vivir sin importar que digan, soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere y cuando no te olvida No es que yo quiera bichar, no me llamen pa' ranguear. Manito aquí, tú está bien, no lo cojo a personal. Seguimos siendo mal, aunque tú no me vayas. Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, marshmallow, we check. You know, are you ready? Oh, marshmallow, we check it out. Sin mi, vivir, sin importar que digan, soy feliz. Yo cambié, que consté, fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. Oh, ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas. No se puede contener, actúe el mundo, actúe el mundo. Actúe el mundo, actúe el mundo. No se puede complacer Ando el mundo, ando el mundo Decidí vivir Sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que encontré Fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes Te quieren cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes Te quieren cuando no te olvidan Fue pa' bien Más mello 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.